El reality chileno peruano Tierra Brava está causando furor y una de las estrellas del programa fue eliminada por segunda vez. Aunque en las emisiones del programa Pamela Díaz no ha sido eliminada, la fiera se ausentó por unas semanas, incluso salió de fiesta con Shirley Arica para luego retornar al encierro. Portal Infama compartió la imagen de Pamela Díaz llegando al aeropuerto de Chile luego de tomar un avión desde Lima, Perú y dejar el reality por segunda vez. Quedan pocos días de grabación en tiempo real, donde solo uno será el ganador o ganadora. Sin embargo, la final sería en Chile. Vamos a ir ahora al sector de las competencias y vuelos finales. Ahí está una especie de quinto. Vamos a hablar con otra persona aquí que aprecio mucho, que es de las que más hace sonreír a toda la gente en la casa. Pese a que está enferma, es lo máximo. Aquí tenemos a la botota. Hasta el momento son muchos los eliminados en tiempo real que aún no han salido en pantalla, como Jonathan, Daniela, Uriel, Arturo, Angélica, Warren, Francisca, Junior y Pamela. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de ¡Suscríbete, dale like y suscríbete!